¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, vamonos a ver como hacer este letrero de viaje rápido de Costa Rocosa, sin duda el mas difícil relativamente, porque vean ustedes, nos vamos a estacionar por aquí si, 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 mas o menos abajito de lo que es este letrero que se pone pesadito, no? se pone difícil dejamos mas o menos por ahi el auto y le decimos restablecer posición del auto fíjense ustedes, después de ser bastante difícil ajale, aparecemos en el techo y vamonos rikis todos los gastos de viaje ahora son totalmente gratuitos gracias a ti y varios de mi familia me preguntan que si pueden venir a visitar el festival y bueno amigos, eso seria todo, me despido, soy el Rubens, hasta luego